país cuántos clientes cuáles yo soy de ecuador web y tengo actualmente 40 clientes bueno pero te comentó un poquito de ecuador 40 clientes si ecuador 40 clientes verá el problema que bueno al menos ahorita que tengo y bueno lo hice un poco en el comentario en el en vivo que tengo este más grave bueno al menos que ahorita es la competencia es que no sé tengo un inconveniente en mi rv por ejemplo en los bricks yo tengo yo trabajo con bricks o sea en la red en general ya tengo un conveniente que por ejemplo mis clientes se me quedan sin internet o sea accedo a ping pero al momento de que voy a verificar en el arp me sale que o sea en el brick sport desaparece como que el puerto desaparece del 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 micro ti no sé si me hago me explico y aquí tengo la tengo la preciosa para poder mostrar pero no sé si sé cómo mostrar falta tres minutos podemos traer una opción ahí para presentar aparece acá para mí yo agrego tu pantalla bueno estoy por medio del teléfono vos tenés radio no es cierto bueno así manejo bueno manejo las dos radio y fibra radio y fibra con 40 clientes cada uno cuántos clientes en cada uno de los dos bueno yo tengo un escenario parecido como el un participante que estuvo anteriormente tengo varias en varios sectores tengo un servicio de internet contratado no es dedicado sin ip pública y así no que el problema mío es que yo no puedo migrar a toda la gente a fibra porque son lugares lejos así como el señor participando anteriormente entonces se me complica un poco ahorita bueno más que todo está la competencia grande tengo un proveedor mío que bueno una competencia que es triste ellos para para que el internet de mío falla me cortan la fibra me dañan o sea me hacen maldades cuántos clientes tiene tu proveedor él con la competencia es un poco más grande que será tener a unos 150 más o menos sino que ellos hacen por ejemplo ellos van a ofrecer a donde yo vende internet y ellos tienen su fibra y todo sino que ellos trabajan con adscs yo trabajo con drop entonces por lo general la adscs es un poco más resistente que la drop entonces ellos dañan la fibra la cortan y entonces al momento de yo ir a arreglar o sea no es tan 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 complicado sino que la gente se queda sin internet entonces ellos ellos hacen eso para que cuando se les vaya el internet a los usuarios ellos van le ofrecen mira ese señor se va el internet camis es que sin tener falla entonces ese es el inconveniente bueno aparte de eso que es un poco más grave entonces por lo que yo no estoy del todo ahorita legalizado entonces por eso de motivos que se me complica un poco de tratar de realizar unas demandas contra ellos entiendo y mira tenemos ahí unos dos minutos yo creo que no es el caso de que compartas tu pantalla porque se va el tiempo solo en comprar yo lo que esa dudita que tengo de los demás y esas sintiendo un poco pero esa es la duda que tengo por qué desaparece el puerto no sé si el puerto es que falla o es en general el 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 finbor del microtee que tiene un inconveniente pero no se haya cambiado al microtee dos veces y es mi problema no sé por qué y si yo te digo que no importa eso ahora que hay cosas más importantes que yo podría ayudarte en esos minutitos yo sé que son pocos pero yo creo que podríamos enfocarnos en algo muy importante acá y son cosas ya más personales y son son opiniones personales que me gustaría compartir y ahí vos como cualquiera de nosotros acá debería filtrar analizar y ver qué te sirve que no voy a empezar por lo último que me dijiste cuando te enfocas cuando te enfocas en esa competencia que tiene ese tipo de actitud me estoy basando en lo que me contaste y que no no puedo demandarles ahora porque no tengo licencia y pero cuando tenga licencia y si yo lo haría una demanda y no es mi opinión persona mi forma de vivir y de actuar no nadie tiene que vivir como yo solo compartiendo mi forma en mi opinión cuando lo gastas energía corriendo atrás de ese tipo de empresas estás gastando tu energía con esa con ese tipo de empresa negativa voy a dar un ejemplo ahí en ecuador seguramente hay choclo es una semilla fácil de crecer en casi todos los países choclo de maíz no es cierto cuando vos plantas una semillita existe un potencial de que eso crezca y se tiene una planta y ahí tengas varios yo no sé cómo se llama en español en portugués se dice espiga quien me ayuda y el cómo se llama el con la cáscara y todo del choclo de maíz en el chat ahí si pueden ayudarme pero cuando vos con una semillita nacen varios ahí y si vos sacas eso y lo debullar en portugués tampoco sé el verbo en español pero si vos lo sacas ahí de un de un mazorca me dicen puede ser que cambie de cada país no pero mazorca en una semilla tenés un montón un montón y de ahí sacas 500 semillas más marlo marlo de maíz de choclo qué quiero decir nuestro enfoque como personas que queremos prosperar y crecer y ser personas buenas debe ser en plantar en generar valor plantar 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 si vos tenés ahí no sé 50 semillas y vos vas plantando y abrís los huequitos vas plantando una 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 y ahí vos plantaste y lo que estaba atrás vino un buitre vino un cuervo y agarró tu semilla cortó tu fibra etcétera 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 qué es lo que es la reacción natural nuestra darse vuelta y correr atrás querer agarrar el cuervo dame acá mi semilla dame dame mientras vos te vas atrás del cuervo que llevó tu semilla vos dejaste de plantar mínimamente unas 30 semillas más y una semilla que dejaste de plantar ya tiene el potencial de generar 500 más que se multiplica por 500 mil millones de semillas entonces lo que tenemos que hacer en mi opinión me costó mucho entender eso hace algunos años recién me empecé a entender eso y llevo eso como algo de mi vida siga plantando siga generando valor enfócate en vos en cómo mejorar en cómo aprender más conocer más estás en el lugar correcto estás acá en un domingo a la tarde queriendo aprender te inscribiste hiciste clic pusiste tu nombre pusiste la cara acá mantenga eso bueno a pesar de todo esto o sea yo y mi esposa a veces estamos como o sea teniendo ese inconveniente como ya o sea al menos yo ya renunciaría porque o sea la competencia acá es como digo no o sea no deja trabajar ellos piensan que todos solo ellos tienen las ganas de salir adelante o sea tienen familia que piensan que son los únicos que tienen derecho a tener su propio negocio entonces yo al menos por acá se me ha pasado la mente de tratar de hacer lo mismo pero o sea a veces me pongo a pensar no no me voy a poner así en la misma ignorancia de ellos hacer eso sino que duele saber como uno lo que uno construye y que de la noche a la mañana venga otra persona y te lo daña así nomás entonces o sea a veces es complicado y o sea empresas grandes que no no son o sea nosotros no le llegamos ni a los tuveos se puede decir así vulgarmente o sea son empresas grandes o sea que por eso dice el dicho por ahí que entre más tiene más quiere pero creo que el resumen es este sigas acá sigue invirtiendo en voz conocimiento en lo que sea no desanimes porque lo único que falta es ir seguir ampliando la visión porque lo que por ahí con 40 clientes lo que te costó un montón construir y todo con el conocimiento correcto por ahí en un mes construís en otro lugar en otro terreno en otro barrio en otro no pares ¡Gracias!